Señoras y señores, el Seba Bataglia se va a transformar en el hombre récord en la historia de Boca en ganar títulos. Escuchá la gente de Boca, Marcelo, Julio, con Bataglia en cuanto lo advirtieron. Es un producto 100% Boca. Por un campeonato supera al hombre récord Guillermo Hermelli Barros Esqueloto. Señoras y señores, ingresa Sebastián Bataglia. Se va Pablo Monche. Esto ocurre en casi 30 minutos. No aplaude nadie que salió. Último partido de Bataglia con la camiseta de Boca fue en el clausura 2011 contra Olimpo en esta cancha. Soledad. Que predomina cerca del área de Boca con referencia a los jugadores de Old Boys. Dice cierto que están terminando el partido con 10 jugadores por la expulsión en el arranque del segundo tiempo del mediocampista izquierdo Juan Pablo Rodríguez. Bataglia. Herbiti. Sigue Herbiti. El centro, el cabezazo de Sintanisco. Gol. Ahora sí, vale. Gol. De Boca, campeón e invicto a los 33. Es Darío, Siderío, Sitanich. Boca, campeón uno. Hoy cero. Es el delantero de Boca que ha estado más cerca de la zona del gol durante todo el partido. Acá había arrancado Bataglia. Arrancó Bataglia. La pelota para Herbiti. Herbiti que produce este centro. Entra Sintanich. Coloca la cabeza. Va sobre el palo izquierdo de cambiazo. A ver. Hay que arcea. Se queda sin respuesta el arquero de Old Boys. Pero jugado por jugado ahora va a ir el turco Salom a la cancha. Le estoy diciendo que es campeón, es invicto, aunque sea en torneos cortos. Es el que menos goles ha tenido apenas tiene seis. Ganó Boca. Campeón e invicto. Acaba de derrotar a Old Boys por 1 a 0. A los 33. Sintanich. Le dio la victoria una vez más a Boca campeón. Y ha cerrado un campeonato extraordinario. Un campeonato extraordinario.